Bueno, con un poco de bronca, un poco de fastidio por el resultado final, creo que por ahí no esperábamos en el último minuto perder el partido, pero bueno, es parte del fútbol, a veces no es por merecimiento ni nada, es por quien convierta los goles, así que bueno, nos vamos un poco frustrados por eso, pero bueno, con la tranquilidad de que se hizo un gran partido. Sí, nos agarró en una jugada un poco desordenada, que habíamos ido a presionar un poco arriba y en el retroceso ahí, por ahí quedó la pelota, le quedó justo al que estaba libre allá atrás, entonces hizo que, bueno, que convirtiera en ese último instante del partido, pero bueno, son esos detalles que hay que tratar de corregir, que no vuelvan a pasar y bueno, ya pensar en lo que viene. Sí, bueno, es la idea, seguir haciendo el turno más fuerte del local, tratar de conseguir los tres puntos, seguir creciendo y bueno, seguir ahí arriba en la tabla de posiciones antes que todo esto termine. Sí, bueno, pero todos los partidos son distintos, sabemos que es un rival muy duro, lo ha demostrado siempre, entonces hay que estar bien consciente de lo que tenemos que hacer, estar bien concentrado, con la tranquilidad necesaria de hacer las cosas que están planificadas y bueno, tratar de conseguir el resultado que es lo más importante. Todos son complicados, cada uno se juegan sus cosas, cada uno tiene sus sueños, sus objetivos, entonces cada partido para nosotros es una final. Sí, la verdad que un partido complicado por la cancha y bueno, el rival, ¿no? Salimos, nos madrugaron con un gol a los dos minutos, nunca es fácil arrancar el partido perdiendo y creo que jugamos bien, nos supimos anteponer a la situación, sacamos adelante el gol, tuvimos muchas ocasiones que no terminaron siendo concretadas, pero creo que pudimos ser inteligentes y quedar en empate, ¿no? Sí, la verdad, los dos partidos que fui de titular, me gustó mucho que el profe me dé la confianza sin dudar, un chico que no ha debutado, eso me dio bastante confianza, los compañeros también me apoyan un montón y nada, este último partido me agarró de sorpresa, salí en lista y me agarró de sorpresa a los 10 minutos tuve que entrar, pero creo que me metí al partido rápido y considero que hice un partido aceptable. Sí, teníamos como objetivo sacar estos últimos seis puntos, no se pudieron sacar los anteriores, pero de todas maneras que venimos con todas las ganas de irnos al descanso sumando de A3 con una alegría y más que nada aquí en Arequipa, ¿no?